Saludos amantes de los videojuegos y bienvenidos a una nueva aventura en GC Games. Hoy nos sumergimos en las mágicas tierras del reino mar con el encantador Tenshi. No presenta. Maru Okoku Monogatari para la Playstation 2. Están a punto de embarcarse en un viaje lleno de personajes entrañables, tramas cautivadoras y, por supuesto, un toque de nostalgia. Pero antes de sumergirnos en este fascinante mundo, asegúrense de darle clic al botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras reseñas y análisis. Preparárense para la magia que nos espera en este emocionante viaje a través de Tenshi. No presenta. Vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Angels Present, o Tenshi no Present, si prefieres los nombres japoneses. Compuesto por cinco historias cortas protagonizadas por diversos personajes de los juegos del reino mal. La primera es una historia paralela en la aventura original de Cornet, donde la tripulación se embarca en la búsqueda de la madre secuestrada de una niña pequeña. Esta parte fue reintegrada en la versión japonesa para DS del primer juego. La segunda sirve como epílogo para Little Princess, donde Kururu, ahora con 16 años, debe convencer a su padre de que el apuesto sello es un esposo adecuado. La tercera, y sin duda la mejor, capítulo tiene como protagonistas a Margoly y su pandilla, mientras persiguen a su ejército desaparecido de secuaces felinos. El cuarto presenta a un pequeño gatito atrapado en una guerra al estilo de Romeo y Julieta. Y el quinto es un prólogo de los eventos en los otros juegos, centrándose en Sherry y la antigua gente alada mencionada muchas veces en Little Princess. Esto también se presentó como contenido adicional en la versión japonesa de Malt Kingdom para la DS. Personajes. Ellie. Una niña que Toaile encuentra perdida en el bosque. Su madre ha sido secuestrada, así que es responsabilidad de Cornet y su tripulación salvarla. Ellie es en realidad un Erlinger disfrazado. Uno de esos honguitos. Por lo que no aparece en forma humana con frecuencia, aunque hace una aparición especial en la tienda en la pucelle. Ekoñan. Un pequeño gatito en servidumbre de Akujo. Se encuentra atrapado en una tragedia abrumadora. Su ser querido sirve bajo Margoly, convirtiéndolos en enemigos jurados. Sherry. Compañera de Cello que aparece en Little Princess Jamajor. Sherry es una de las personas aladas de tiempos pasados. Siendo un juego de Playstation 2. Todos los fondos son ahora en 3D. Aunque los personajes siguen siendo sprites. Aunque parece bastante de baja tecnología, funciona sin problemas y carga rápidamente. Mejor que la mayoría de los juegos de primera generación de Playstation 2. Aunque gran parte de la música y muchos de los sprites se reciclan, mantiene la sensación brillante y agradable de los juegos anteriores. El sistema de batalla se basa en el de Little Princess, aunque los hechizos vuelven a usar MP en lugar de dinero. Pero pueden haber 4 líderes en el campo de batalla. Y cada uno puede tener 3 compañeros. Ya sean títeres, monstruos u otros personajes humanos. La mayoría de los compañeros no se pueden controlar directamente, pero atacarán al azar en combate y también modificarán varias estadísticas de su líder. En total, puedes tener 16 personajes en la pantalla, luchando al mismo tiempo. Aunque esto podría hacer que el juego sea demasiado fácil. Algunas de las batallas contra jefes pueden volverse un poco difíciles. Por lo que emparejar a tus personajes juega un gran papel en la estrategia. Aquí es donde comienzas a ver la profundidad que eventualmente surge en los RPG posteriores de Nipponichi. Aunque a algunas personas puede que no les guste su naturaleza desarticulada. Una vez que terminas un capítulo, nunca vuelves a jugar con los mismos personajes. El formato evita que el juego se vuelva demasiado monótono. Esto es especialmente importante en el capítulo de Kururu, considerando que estás visitando algunas de las mismas áreas e incluso haciendo algunas de las mismas misiones que en los juegos anteriores. Angers Present es definitivamente el mejor de la serie. En última instancia, es un poco difícil entender a quién están destinados los juegos del Reino Mar. Nada, la temática es fácil suponer que están dirigidos a chicas adolescentes. Pero el humor bizarro y los diseños de personajes ocasionalmente sensuales hacen que parezca que está dirigido a fanáticos del anime. Dada su simplicidad, los dos primeros títulos parecen dirigidos principalmente a novatos en los RPG. Aunque Angers Present ciertamente ofrece suficiente sustancia para que los veteranos más experimentados se sumerjan en él. Es una lástima que los títulos posteriores nunca hayan sido traducidos, porque son considerablemente mejores que Rhapsody. Afortunadamente, son bastante fáciles de jugar y el nivel de escritura es lo suficientemente sencillo como para que los estudiantes de japonés, novatos, puedan entender lo que está sucediendo. Sin nada más, el Reino Mar allanó el camino hacia títulos aún más excelentes, con el único sentido del humor de Nipponichi. Otros juegos del Reino Mar. Antes de la serie del Reino Mar, Nipponichi era conocido principalmente por pequeños juegos de rompecabezas. Tiene sentido que capitalizaran en sus propiedades, volviendo a sus raíces. Publicaron Marjong para el Son, que es por supuesto Marjong con personajes del Reino Mar. Lado que este estilo de Marjong no es exactamente conocido por los occidentales, es un poco difícil de importar a menos que estés familiarizado con las reglas. Yo no lo estoy. También lanzaron Mar de Hikso para la Playstation 2, un juego de rompecabezas que también presenta a los personajes. No puedo decir que armar imágenes pieza por pieza sea realmente emocionante. Así que, solo los fanáticos acérrimos del Reino Mar necesitan postularse. Como la mayoría de los juegos japoneses, también hay algunos juegos exclusivos para teléfonos celulares protagonizados por los personajes. Y con eso, llegamos al final de nuestro recorrido por el Reino Mar. ¡Hasta la próxima, aventureros! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!